Manilva será protagonista en el reto solidario a nado La Línea Estepona. Esta bonita iniciativa se llevará a cabo mañana sábado 5 de junio. La salida será desde la Línea de la Concepción y llegada en el puerto deportivo de Estepona, realizando paradas por los municipios implicados. Carlos Vinuesa es un nadador máster desde hace 15 años y afronta esta aventura deportiva y solidaria con mucha ilusión. Natural de la Línea recorrerá nadando la distancia de 35 kilómetros que separa La Línea y Estepona para unir, según sus palabras, la ciudad que le vio nacer con la que le vio crecer. El Club Padelsurf Manilva acompañará al nadador en el trayecto por nuestro litoral. Con esta actividad se pretende recaudar fondos que irán destinados a asociaciones benéficas o a familias que se encuentren en riesgo y estén pasando por dificultades en los municipios por donde transcurre el reto. En el caso de nuestra localidad, el nadador pasará por el litoral manilveño entre las 5 y las 6 de la tarde. En Manilva, la recaudación irá destinada a realizar una escuela de verano para los jóvenes del taller de terapia ocupacional que gestiona la Asociación Asóciate. Cualquier persona que quiera contribuir con esta causa podrá hacerlo en el número de cuenta de la caixa destinado a tal fin.